Vacaciones de invierno, época de descanso estudiantil, panoramas y turismo que abren una oferta laboral dirigida especialmente a los jóvenes Scarlett encontró un trabajo ideal para estas vacaciones en una tienda de cosméticos como está en cuarto año de tecnología médica tiene más horas disponibles y pudo partir trabajando un poco antes Yo necesitaba trabajar porque tenía que pagar la universidad también entonces para complementar el gasto con mi mamá tengo que ser vendedora con múltiples funciones primero atención en caja, reponer aquí los productos, saber sobre los productos Atención a público es uno de los cargos con más ofertas en esta época en las áreas de retail, hotelería, entretención y centros de esquí Los periodos de contratación que existen acá son periodos que son más cortos y están relacionados finalmente con las vacaciones de estos jóvenes El mayor factor acá es que las personas tengan una motivación, tengan unas ganas de trabajar más que la experiencia Empleos de invierno con contrato a plazo fijo La mayoría para jóvenes entre 18 y 25 años con sueldos que van desde 500.000 a 750.000 pesos líquidos por mes Scarlett vive en Cerrillos, la tienda está ubicada en un mall en Providencia trabaja 30 horas a la semana repartidos en 4 días Y de hecho si termino antes las pruebas y no doy examen entonces salgo de vacaciones antes y tengo más días disponibles Solo en esta empresa de recursos humanos con presencia en todo Chile tienen más de 600 cupos disponibles para jóvenes estudiantes Se da trabajo en chicos que tienen menos de 18 Existen oportunidades para menores de 18 años, la respuesta es sí pero siempre tiene que ser con el consentimiento de los padres eso es fundamental para nosotros Hay alguna restricción en cuanto a la construcción de menores como por ejemplo la jornada, no pueden trabajar más allá de 30 horas semanales y no pueden trabajar de noche tampoco, entre las 22 y las 7 horas La clave está en comenzar a buscar desde ya Con lo cual los servicios transitorios, que es una de las soluciones que nosotros brindamos vienen finalmente a solucionar esta problemática Yo creo que hay que estar buscando todos los días a cada ratito meterse a ver porque uno no sabe cuándo los van a estar llamando y no hay que como rendirse con eso Más que la experiencia, aquí se necesitan ganas para poder lograr un cupo laboral de vacaciones de invierno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!